Vamos, mira, las primeras víctimas de toda esta injusticia son los jubilados, las segundas víctimas son los empleados de tribunales y los funcionarios de tribunales que vienen hace años y años pidiendo por favor resuelvan esto porque estamos superadísimos con esta situación. Vamos a hablar justamente con Luis Herrero, él es juez de la sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social, uno de los jueces que viene reclamando insistentemente para que se solucione esto, suponemos que debe estar muy expectante por lo que va a pasar hoy. Herrero, gracias por comunicarse, gracias por atendernos. Buen día. Le agradecemos, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy acá en Corrientes. Ah, bueno, supongo que hará un alto, no solo usted, todos los empleados, todos los funcionarios del área de tribunales que se ocupa de esto para ver qué es lo que se anuncia finalmente hoy, ¿no? Sí, claro, es importante, todos esperamos este discurso presidencial, especialmente el fuero, que está paralizado desde el 2013 en nuestra Cámara, no admite más expedientes en las salas, hay un edificio con 80.000 expedientes en la Valle de Uruguay, en la Valle 1441, que tiene este número de expedientes, 80.000, que son 80.000 cubitados, con sentencias de primera instancia, que no pueden ingresar a las salas para el trámite del recurso. Ahí se demoran 20 meses, o sea, la situación de parálisis del fuero que se arrastra desde el 2013 es gravísima. Así que estamos todos ansiosos esperando esta propuesta gubernamental para ver si se puede frenar la litigiosidad impresionante que hay en materia previsional y se arrastra desde hace más de 10 años. Doctor Herrero, tengamos en cuenta, usted dice, arrastra esto a la justicia hace tanto tiempo, esto había sido una orden de la Corte Suprema de Justicia que el gobierno kirchnerista nunca cumplió. Están los fondos, supuestamente, para hacer frente a esa erogación del Estado, que es muy importante, tengamos en cuenta, se les va a pagar a todos, a los que iniciaron juicio, o por lo menos es lo que trascendió hasta ahora, a los que iniciaron juicio y tienen una sentencia firme, a aquellos que iniciaron juicio y no tienen sentencia, y el aumento este que decíamos al principio del 45% para los que no iniciaron la demanda. Así es, así es, así es. Pero bueno, ¿por qué están así los jubilados? Y yo lo dije el otro día, se publicó, Clarín sacó un artículo mío el día viernes pasado, La Nación también se refirió al tema en una editorial el sábado, Yo dije allí que hay una enorme hipocresía respecto del tema previsional, los funcionarios lloran, la guinean cuando hablan públicamente de los jubilados, pero cuando tienen que ayudarlo a través de una medida gubernamental, le aparece la sangre, los dientes, y generalmente son perjudiciales. Los tres poderes del Estado tienen responsabilidad en la situación actual de la justicia también. La justicia dicta sentencia, pero no utiliza los medios coercitivos para hacerlas cumplir. Es decir, es consentir el incumplimiento. Esto es tan grave como violar la ley. Por acción o por omisión se viola la ley, la Constitución. Entonces esto generaba y genera y sigue generando una situación de privación de justicia. Bueno, el ANSES porque no cumplía la sentencia de la Corte Suprema y los mandaba a hacer juicio a los jubilados. Es inconcebible que un organismo oficial no cumpla la sentencia del alto tribunal y también es inconcebible que el alto tribunal no haga nada para conseguir el cumplimiento. Nosotros necesitamos medidas cautelares contra el licenciado Gossio para que cumpla la sentencia barata en 30 días bajo presidimiento de multa. A ver, Herrero, déjeme preguntarle exactamente y cómo se lo podemos explicar a los que no están tan en el tema. ¿Qué es el caso Badaro? ¿Qué es exactamente lo que se va a intentar reparar ahora? Bueno, el caso Badaro es una sentencia importante que dispone de una movilidad jubilatoria que estaba prohibida por la ley de convertibilidad desde el año 2002 al 2006. Y eso implica un incremento del 88,57% de la ley previsional. Con un breve descuento que se le hace por algunos decretos que el Poder Ejecutivo había dictado y que disponían pocos breves también incrementos. Bueno, eso es lo que disponía esta sentencia. Esta sentencia se debió haber aplicado a todos los jubilados alcanzados. Pero la Corte, en un considerando extraño, dispuso que se aplica solamente al señor Badaro. Entonces, los cientos de miles de jubilados que pretendieron la misma movilidad que les correspondía tuvieron que hacer un juicio individual. Y bueno, esto colapsó al fuero previsional. Claro, esto se hubiera resuelto si alguien del ANSES hubiera dicho, bueno, ya que se le aplicó a Badaro, que se le aplique a todo lo que está en la misma situación es lo que tendría que haber ocurrido y no ocurrió. ¿Cuántos jubilados son los afectados directamente por esta situación? Bueno, fácilmente más de un millón de jubilados. Los jubilados del sistema contributivo no son muchos. Los que se han incrementado son los del sistema asistencial o no contributivo. Las jubilaciones que el Estado otorgó con moratorias previsionales o sin aportes. Pero los del régimen contributivo, los jubilados aportantes, oscilan entre 3 millones de personas. El resto son todos jubilados del sistema no contributivo asistencial o por moratorias. Bueno, el problema central es por qué. ¿Por qué era tan mal a la Corte? ¿Por qué tan condescendientes los jueces que no hacen cumplir sus sentencias? ¿Por qué el ANSES no cumplía las sentencias? Bueno, todo tiene una razón. Y siempre es política la utilización de los fondos previsionales para fines políticos partidarios. Digamos que si esto se hace ahora, se paga ahora, en el momento económico, que se podría haber hecho antes en un momento de más holgura, de plata, de vacas más gordas. Claro, pero usábamos los dineros del ANSES para hacer política partidaria. Para hacer campaña. Con fines extra previsionales. Vulnerando la ley, porque la ley que crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el año 2007, que es un decreto. Un decreto que firmó el presidente Kirchner el 8 de 1997, el año 2007. El artículo primero dispone que el Fondo de Garantía es para el pago de las prestaciones del sistema previsional público. La ley que estatizó las AFJP, la 26.425, dispone en el artículo 8, que la totalidad del fondo se aplicará exclusivamente, dice la ley, para el pago de las prestaciones del sistema previsional público, no del régimen asistencial. Y cuando dice pago de las prestaciones del sistema previsional público, es el sistema, o el régimen integrado, o el régimen contributivo al que yo me estoy refiriendo. O sea, se deben pagar, como dice la ley, como dice la norma, y como dice la Constitución, perdón, como dice la Corte Suprema, en los fallos Vararo, en los fallos Sánchez, en los fallos de Liz, porque las decisiones de la Corte, las sentencias, como decía Viral Campo, integran la Constitución Nacional, porque la Corte es el intérprete final de la Constitución, de manera que incumplir un fallo del alto tribunal de la Nación es apartarse de la Constitución Nacional. Ahí está bien lo que dice el licenciado Bossio durante su administración. Herrero, entiendo que no solo el cuestionamiento es contra Bossio y los miembros del Poder Ejecutivo que incumplieron, sino, por lo que decía antes, también contra la Corte Suprema, que debió haber tomado medidas para que esto se concrete. Ahora, déjeme hacer una pregunta sobre lo que viene. Suponiendo que sale este proyecto, se convierte en ley rápidamente, quedarían y pagan todo, quedarían simplemente sin efecto las causas y podrían sacarse de encima esos miles y miles de expedientes. ¿Es así? Sí, así es. Pero es impensado que se termine la litigiosidad previsional. La litigiosidad previsional va a continuar, por supuesto que se puede reducir ostensiblemente, y eso sería muy bueno. Claro. Los fallos saldrían más rápidos y no habría la acumulación y el colapso en el que estamos envueltos. No, claro, claro. Porque la movilidad constitucional es una garantía, la movilidad constitucional es una garantía, como el derecho de defensa, al debido proceso, y la movilidad, se goza de la movilidad cuando la ven es proporcional al salario del trabajador activo. ¿Y por qué, dices? Y hoy en día, solamente los jueces, los fiscales, los investigadores científicos y académicos, los docentes de la dama secundaria, son los que gozan del 82% móvil. El resto de los jubilados argentinos, los que se dirigen por el régimen en general, ustedes, por ejemplo, cuando se jubilen y se les aplique la ley 24.241, cuando le liquiden el primer haber previsional, va a representar el 40% del sueldo de actividad. Bueno, todos esos jubilados están fuera de la Constitución, son potenciales litigantes. De manera que decir que termina la litigiosidad, yo creo que más que una realidad, es un sueño. Bueno, ahí está el motivo. Totalmente. Doctor Herrero, muchas gracias por este contacto. Vamos a esperar seguramente todos tan interesados como los miembros del Poder Judicial, lo que se anuncia hoy en un ratito, porque sería cumplir con una gran deuda del Estado para con nuestros abuelos, para con los más grandes. Y déjeme decirle esto, es una decisión histórica que nunca se cumplió en Argentina, porque esto hizo también Alfonsín por el decreto 648. Decreto se hizo. Se hizo también una transacción que después se incumplió y potenció la litigiosidad. Menem en el 91 también hizo una suerte de transacción y pago en cuota de la deuda. Después vino la ley de consolidación, se aplicó a las cuotas, el Estado dejó pagar y se potenció la litigiosidad. Esta vez se hace por transacción judicial, el juez es el que controla la legalidad de la transacción, si se vulneran o no derechos y denunciables. Esta resolución es apelable, se hace por ley del Congreso donde todos los sectores políticos van a intervenir, de manera que yo no veo ningún motivo para preocuparse y por eso la califico sin antes haber escuchado el discurso presidencial como una decisión histórica por la seriedad que reviste. Le agradecemos y además mucho de lo que está pasando hoy tiene que ver con los reclamos de ustedes, así que supongo que los jubilados también están muy agradecidos. Gracias, doctor. Gracias, un saludo a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.